Lady del Jaripeo, Lamore Vázquez. En otra participación, de Mujeres Quinetes, Katia Márquez. Y directo, de Santa Lucía, Santa María del Río. El niño volador, Agustín Hernández. En otra monta, también especial. Hoy viene a treparse al malboro de Rancho Trébol, el guinete Paco Suárez de Zaragoza. Y viene a bordo de... Participación también de Francisco Subieta. Ahí viene también el chaval de los que hoy por hoy están viniendo, se están probándose y que como siempre les deseamos muchísima suerte. Público, como no hay fecha que noche llegue, ni plazo que no se cumpla, el día de hoy, 31 de agosto, vamos a invitar dignos representantes, señoras y señores. ¡Vamos a ir con este señorón de los ganchos en su estilo, hoy dignos representantes de Guanajuato! ¡Venganse todas de la partida, Guanajuato, muchachos! ¡Te invitamos, señor! Guanajuato versus Luis Potosí y al revés volteado también, mi gente. ¡Venganse, muchachos! ¡Venganse, muchachos! ¡Venganse, muchachos! ¡Venganse el día de hoy, a meterle la mano al compromiso, a meterle la mano al peligro suspenso! ¡No quieren decir señor! ¡Vamos a ver de qué todo se trata, mi compa! Se llama último gobernante de Rancho 2102, señores. ¡Le va a aprecer la mecha! ¡Le va a reventar la piecha! Querido y conocido por mucha gente, amigo y señor de los... Matías Sontiveros, un hombre de pilas, un hombre de batalla, cajero de naranjo, véngase muchacho. Aquí está este hombre, ovacionado por multitudes, querido por las mujeres, saludado por los hombres y ovacionado por el público. Muchachos, el papelito nos dice que hoy su compromiso es a bordo del toro flaca de Texas, toro de rancho, las dos cruces, señor. Y vamos a seguir con el orden, muchachos, otro también digno representante de su estado, de allá de Guanajuato, tierra de grandes personalidades, lo decíamos en el tercer top ten, es el jinete Minimi Montoya, el veritito Guanajuato, muchachos. Arríbese a la culota porque esta noche se den, hombre. Vamos a ver de quién se trata, quién con quién, por el contra cual. Se llama juguete de rancho, el trébol. ¡Ah, qué bestia! ¡Qué jugada nos vamos a reventar el día de hoy, mis amigos! Otro jinete también destacado de tierras coaztecas, se llama Mauro Tiberos, le llaman solitario del naranjo, véngase, muchacho, en la cuadrilla de los andaniegos, adelante, oiga. Hoy, mis amigos, tal cual se prometió, la moneda está en el aire. Empieza a girar en este momento, empieza la cuenta regresiva, se llama Diabro, y este rancho la cuesta en todo. Señoras y señores, como dicen los motocinos, se va a prender el cerro, chicao. Tiene otro muchacho, se llama y le apodan, le dicen, ¡Hato, Hato de la esquina, Guanajuato! ¡Véngase, muchachos! ¡Véngase por este lado, viejo! Sorteo de ejemplares de bestias, de máquinas del reparo. Toro, que después de una minuciosa búsqueda, han sido seleccionados para ustedes, muchachos. Toro se llama Hijo Desobediente, de Rancho 21-02. ¡Ah, qué bárbaros, señores! ¡Qué jugadas están cocinando! Vámonos con el que sigue, Dijo la Muerte. Y en el jinete, ¡Ay, sí! De la Libertad Salín, Potosí, México. ¡Véngase, muchachos! ¡De los andariegos presentes! ¡Véngase! ¡Arriñase al peligro, muchachos! Le tiembla la mano, se le meneña los nervios. Se llama Indio de Rancho, el trébol, ¡qué bárbaro, chido! ¡Vámonos a lo que destruje, chencha! El que sigue, Dijo la Franja, viene ese jinetazo grande entre los grandes. Antes de invitarlo, me quito el sombrero, porque aunque es bajito de estatura, en los pies a la cabeza, yo le calculo su altura. De la cabeza hasta el cielo, es grande entre los grandes. Y a ver, ¿quién tiene una duda? Es el jinete, Chilito, Chilito de Arrejil, ¡Véngase, muchachos! Grande entre los grandes, este hombre, que ha labrado su nombre, a base de quedas y porrazo. A base del espectáculo, poro, muchachos, bienvenido. Hoy, orgullo grande, tenerlo en tierras patocinas, Chilito de Arrejil. El poro, muchachos, nos dice que se llama, Tejano de los Toros, de San José de Gallina. Vámonos, con el penúltimo cuadrillo de los andariegos, el naranjo, Francisco Tibero, su nombre de pila, Potrillo del Naranjo. Arrítmese la culata, muchachos. Véngase el compromiso. Acá está en pleno, sorteo en vivo, y a todo color. Luego, mi compadre, Chaco Flores, el del dron, sorprendente la cámara. En este momento, que empieza a desenvolver la nostalgia, se llama, Ilegal de los Toros de Rancho Alegre, señores. Vámonos, con el último, señoras y señores, aquí está, el doble compromiso. Véngase, dólar de Guanajuato, a repetir, jugada, el día de hoy, con otro, ejemplar, muchacho, un representante de dólar, de Guanajuato. Y Lito de Arrejil, pato de la esquina. Y ese es el jinete, qué bueno, muchacho. Viene, este valiente, apenas, hace unos cuantos días, lo vimos, en una espectacular, jugada, tercer top ten, en base del dato, a tiempo, es el jinete, el gringo, Gamboa, véngase, muchacho. Excelente, y fenomenal, participación, señor. Y en el tercio, top ten, cuernos, con tres pueblos, allá en Cerrito. Métale la mano, el peligro y compromiso, muchacho. La mejor de las suertes, para usted. Grillo de Gamboa, se llama, virus de los toros, de rancho, en la cuesta, chicao, se va a prender el cerro. Véngase el último, señores, participante de la cuadrilla, de los Andaliegos, el naranjo, aquí está, para reforzar la cuadrilla, Ángel de la Noche, el del meritito, Estado de México, véngase, muchacho. Metiendo la mano, el peligro y compromiso, última jugada, estilo tierra caliente, señores, para que anote bien usted, el público es el juez. El toro se llama asiático, de los toros de rancho, el trébol. Señores, tenemos dos datos más, por ese lado. Atención, véngase Miguel Ruiz, si estás a la mano por ahí. ¿Qué anda Miguel Ruiz? Seguramente será el famoso, nano maya. Para que se reporte, muchacho, monta de estilo San Luis, que en esta lista, estaban ocultas. Y en el, orgullo de ponciano, arriaga, clemente, gallego, soldeanda, muchacho. Hoy tiene su turno, en el toro, circuito, seguramente rancho, la cuesta. Le damos, circuito de rancho, los Mendoza, le damos paso, amigo, guampines a mí. Hacemos una pausa en este evento, para una vez más pedirte, seas nuestro invitado de honor. Los jinetes no te piden favores especiales, no te pide que se rompan las barreras de lo imposible, solo te pide que no los abandones en los momentos de peligro, y les des tu protección, para así poder seguir cabalgando, en la arena de la vida, esa vida que tú has querido que lleve, para que cuando llegue el último, e inevitable jaripeo, los llames allá, donde las paraderas son ricas en pastos, y el agua es azul y cristalina. Les digas al llegar, pasa, tu boleto de entrada, ya lo has pagado. Sabemos que se hace, tu santa voluntad. Amén. A los jinetes que hoy estarán compitiendo, los jinetes, rifándosela, a cada uno de estos grandes, y victoriosos jinetes, y también para quien hoy participan en el paquete de especiales, a cada uno de los chavalitos, a estas damitas jinetes también les deseamos, lo mejor de lo mejor. A la gente de a caballo, también la mejor de las suertes, y que la habilidad y la destreza que traen consigo, también sea factor importante de seguridad, para cada uno de estos participantes. Y a todo este público que ya, nosotros con su presencia, deseamos simple y sencillamente, señores, que la pasen de lo mejor. El Jaripeo, aquí se inicia. Me gusta la mujer con cocina, porque es mujer de verdad. Bien, 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 señoras y señores, ya lo decíamos, al cual se escribió la historia el día de hoy, inicia otro capítulo, inicia otra escena más de Jaripeo, señoras y señores, listo todo mundo, porque no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, damas y caballeros, manténgase al bordo de la butaca, porque yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho que aquí van a volar tuercas y colmillos, mantas y colmillos, piedras y ladrillos, señores, vamos a hacer todo mundo alerta. ¡Vámonos! Como somos buenos montoncinos, están las fiestas y arras, las mujeres y el tequila, y las canciones de fama, para Rosela y una yunta, para poder trabajarla. Ya con esta me voy, me retiro, ya me voy a despedir, voy a aquí, me quiero un trero de Lorujo, de mi ser Luis Polo, sí. me lo he dicho, ya nagyon yú, voy a despedir, le say order a miים, va y el otro lado, o no a la mano, no, usted se rumore, va y la mano, lo hecomeSUI, va y la mano. derrote, la mano, me lo hewestiałe, ¿C islanderena, Sale Vale, mis amigos, pues así de esta manera se cumple el primero de los momentos importantes de todo jaripeo. Y es la... Amigos, el jabalí también estamos saludando, también se han dejado venir. Ahí le informamos que también pues ya hicimos compromiso de participación con ustedes para el... ¡Todo está listo! ¡Puerta! Primero de esta tarde, Juan José Sabana es el cara sucia de la palpita, lo lleva hacia el suelo. ¡Venga el aplauso! No sé cuánto viva en el mundo, nadie tiene la vida comprada. No disfruto la vida a mi modo, por si acaso me muero mañana. Porque sé que se es fiel bajo tierra, el dinero no sirve nada. De parte de la comisión organizadora, aquí en la parte de arriba, aquí es donde nos encontramos solamente la gente autorizada. La invitada por la parte de la comisión organizadora. Le agradecemos. Ahí está. Vamos a esperarlo, se vaya reportando y lo haga a la brevedad. Es la recomendación que le hemos estado haciendo. Acá va toda la gente, mi compa Juan Martínez, con la raza que radica allá de aquel lado del río. Ahí le seguimos saludando, amables amigos, esto dice... Hay que darle gusto al gusto mientras nada, no esgapando bonitas y también botellas. Para el alto de todo le busco tanto, no importa si es un antro en un viento la banqueta. Las hierrocas se caerán de aquí. A ver dónde está el cliente, está listo su todo lo cliente. Andrés Bordoguña, ya les habíamos indicado que vamos, vamos a ir rapidito. Prepárese ya, Félix. Prepárese ya, Félix, presentes. ¡Gracias a Dios por tan lindos placeres cuando me acercan! Por eso disfruto, pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto, si el dinero es mío. No quieran mandarme porque será algo nunca se me olvidará.